La física moderna ahora lo dice de manera muy bella, como se decía tradicionalmente en la cultura yogica. Shiva es como Shava, energía suprema pero inerte. Si creas estados de vacío, de repente se crearán protones virtuales y neutrones virtuales en el espacio vacío. Quienes trataron de comprender lo que hay allí, en Kailash, todos se fundieron con él. Si usas la herramienta adecuadamente, te permitirá asentarte. Llegará hasta la médula misma del conocimiento. El vacío es generalmente algo negativo. Hay un contexto negativo respecto al vacío. Todo el mundo quiere estar lleno. ¿Quién quiere estar vacío? Pero es en busca de la plenitud que la gente se ha destruido a sí misma. Dime. ¿Cuánto dinero se necesita para que tu bolsillo esté lleno? Si ponemos un billón de dólares, ¿se llenará? Si ponemos 10 billones de dólares, ¿se llenará? No. Por mucho que pongas, el bolsillo no se puede llenar. No existe tal cosa. ¿Cuánto hace falta, cuánto conocimiento se necesita para llenar tu mente? Si mueles todas las bibliotecas del planeta y las viertes en tu cabeza, aún así no se llenará. ¿A cuántas personas tienes que amar para que tu corazón esté lleno? 7.3 millones de personas. Todavía hay sitio. Nunca se llega a llenar. Así que la plenitud es una búsqueda vacía. El vacío es siempre total. Krishna lo dijo de manera muy bella, cuando Arjuna le preguntó, ¿cuál es la naturaleza de esta maldita verdad? Porque si te pregunto si es esto, me dices que sí. Si te pregunto si es aquello, me dices que sí. Si te pregunto en otro momento, ¿es esto? Tú dices no. Si te pregunto si es aquello, me dices que no. ¿Cuál es la naturaleza de esta verdad? ¿Dónde está? ¿Cómo es? ¿Qué forma tiene? Entonces Krishna se ríe y dice, la naturaleza de la verdad en la existencia es tal, que lo que parece veneno, si lo consumes, se convertirá en el elixir de la vida. Lo que parece el elixir, si lo consumes, se convertirá en tu veneno. Dime, en busca de la plenitud, ¿no ha la humanidad entera envenenado sus propias vidas? ¿No hemos desgarrado el planeta en busca de la plenitud? Cuando decimos Shiva, hablamos de aquello que no es. Eso significa que no hay contenedor. No es algo que pueda estar en un contenedor de ningún tipo, ni siquiera en un contenedor cósmico. Es en el regazo de Shiva que transcurre el cosmos, porque es aquello que no es. Cuando alguien se da cuenta de eso, o experimenta eso, llamamos a esa persona también Shiva. Así fue como Adiyogi fue etiquetado como Shiva, porque tocó esa dimensión, se hizo uno con ella. Y la única forma de conocerlo, es disolviéndote en él, no entendiéndolo. No lo puedes entender. Hay muchas historias, o situaciones que sucedieron, quienes trataron de entender lo que hay en Kailash. Todos se fundieron con él. Cuando fui por primera vez a conocer Kailash, hace unos 14 años, desde entonces voy todos los años, las dos o tres primeras veces que fui, el fenómeno que sucede allí. Entonces planeé con algunas personas. Vengamos aquí, y nos quedamos tres o cuatro meses. Averiguaremos qué demonios es esto. Cuando toqué unas cuantas dimensiones de eso, supe que, a menos que quieras acabar tu vida ahí, ese no es el intento que quieres hacer. Así que ahora solo voy, y disfruto de la presencia magnífica, y me devuelvo. Porque, si intentas comprenderlo, la única forma de hacerlo, es fusionándote con él. Aún no es momento para eso. Shiva significa, se describe muy bellamente así. Y hoy, la física, la física moderna dice esto, de manera muy bella, como se decía tradicionalmente, en la cultura yógica. Shiva, es como Shabba. Shabba significa un cadáver. Eso significa inerte. No está activo. Solo inerte. Energía suprema, pero inerte. Así que la historia dice así. Shiva estaba, acostado allí. Shakti. Ella brotó de él, pero vino y bailó. Y de repente, él se despertó. Como ella bailó sobre su cuerpo, él se despertó rugiendo. Por eso lo llamamos Rudra. Y de repente, luego él se calmó un poco. Entonces lo llamamos Hara. Luego se asentó realmente. En un eterno estado de estabilidad. Entonces lo llamamos Sadashiva, que significa siempre Shiva. Ahora se dibuja un paralelismo. Hoy, la ciencia nuclear, no en el sentido de lo que nuclear significa hoy en día. La gente piensa que solo es acerca de la energía. No en ese sentido. La física fundamental habla de esto. Si creas estados de vacío, eso significa estados de nada absoluta. Si tú, no dentro de él, sino alrededor de él, si pasas algunas cargas eléctricas, de repente, se crearán protones virtuales y neutrones virtuales en el espacio vacío. En un espacio donde no hay absolutamente nada. Ni siquiera la carga eléctrica. La carga eléctrica solo baila alrededor de eso. Debido a esto, se producen protones virtuales y neutrones virtuales. Esto significa que es posible crear algo en esa nada absoluta. Y en la tradición se dice que Shiva estaba acostado, totalmente inerte. Verás estas imágenes. En la India, Shiva está acostado como muerto. Shakti está de pie sobre su pecho y baila. Esta es la imagen que han creado. Cuando la energía actuó, de repente, este espacio inerte estalló en actividad con un rugido. Así que lo llamaron un rugido o rudra, para empezar. Es lamentable que todo tenga que ser autentificado por fragmentos de información que la ciencia ha sacado de la existencia. Es valioso para la tecnología, pero no para realizarse. Los mejores científicos del mundo saben que no han descifrado nada. Solo los científicos de texto creen saberlo todo. Los mejores científicos del mundo han declarado no solo no sabemos, nunca sabremos, dicen. Porque con los medios actuales de exploración saben dónde se detendrá. La utilidad la puedes explorar. El conocimiento no lo puedes explorar con la metodología que tienes. No deberías tratar de comprenderlo. Debes asentarte en él. Si te asientas en él, te asientas en él. Te asientas en él. Llegará hasta la médula misma del conocimiento. qué tan rápido o qué tan lento o cuántos años tomará. No existe tal cosa. Si tienes la intensidad necesaria, se puede asentar en un momento o puede llevar vidas. El tiempo está en función del nivel de intensidad y enfoque que tengas. Todo el problema con esto es que desafortunadamente la educación es toda para el intelecto. Alimenta solo una dimensión de nuestra inteligencia a la que llamamos intelecto. Debido a eso tratamos de resolverlo todo lógicamente. Eso en sí es una barrera enorme. Mientras estés encerrado en tu propia lógica no se te revelará la magia de la vida. Por eso el proceso está diseñado de tal manera que simplemente te sientas. No intentes ir a ninguna parte. Simplemente deja que se asiente. Lo que se asienta en el interior no puede ir a un lugar equivocado. ¿Verdad? Si vas afuera puedes acabar en el lugar equivocado. Si te vuelves hacia adentro no puedes ir a un lugar equivocado. Cuanto más y más profundo vayas solo podrás ir a la fuente. No puedes ir a ningún otro sitio. En un viaje exterior podrías perderte toda una vida sin saber lo que te pasa. El viaje interior no es así. Un viaje interior no es en realidad un viaje solo se trata de asentarse. El proceso la metodología de Samyama no es Samyama. Es solo una herramienta. Si empleas la herramienta adecuadamente si adoras la herramienta no llegarás a ninguna parte si la preservas. No llegarás a ninguna parte. La herramienta se tiene que usar. Si usas la herramienta adecuadamente te permitirá asentarte. no llegarás o no llegarás de la herramienta No llegarás Gracias por ver el video. 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 Gracias.